Hoy es martes, pero a pesar de eso hubo reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Llano. Tras esa reunión, compareció en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno, Ana Carmona Duque. En la acostumbrada cita semanal con los medios, la portavoz Ana Carmona informó a todos sobre las decisiones tomadas durante la Junta de Gobierno Local. La portavoz dio cuenta sobre la aprobación de varias licencias de obra y pliegos de licitación, donde destacan los aprobados para lo relativo a los planes de empleo del consistorio. Conceder una licencia de obra para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar y garaje, con un presupuesto de 48.289,90 euros, debiendo depositarse una fianza por importe de 1.000 euros para responder de la reposición de los servicios urbanos y otra por importe de 180 euros en concepto de residuos de construcción y demolición. También conceder una licencia de segregación solicitada por una empresa para, como les digo, la segregación de dos parcelas en el PAU S1. Se le concede porque la documentación y los informes técnicos y jurídicos así lo avalan. Saben que siempre traemos inicio de expediente y luego aprobación de pliegos en relación con el suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria necesario para la ejecución del Plan de Empleo 2021 de la Junta de Comunidades por un importe de 164.630,92 euros. También ya la aprobación de los pliegos para el suministro de ropa de trabajo para el personal de los planes de empleo, también del 2021 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también con un importe y una base de licitación de 12.000 euros. Aquí, concretamente, se ha dividido esta licitación en tres lotes, ropa y vestuario, calzado de protección y EPIs variadas. En lo relativo a las sanciones, informó sobre una falta a las ordenanzas municipales por el vertido de escombros en zona pública y prohibida por un monto de 750 euros. Uno, quizás el más grave y el que quiero destacar, es una multa de 751 euros a una empresa conforme a la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental por vertido de tierras y escombros en terrenos públicos que no están destinados a tal fin. Además, la limpieza la ha llevado a cabo el Ayuntamiento y se le va a pasar también la ejecución subsidiaria a esta limpieza por un importe de 419,31 euros. Además, aprovechó la ocasión para invitar a todos a disfrutar de la programación de Navidad que este año lleva el lema Ilusiónate 2021. Ilusiónate 2021 Ilusiónate 2021 Ilusiónate 2021 Ilusiónate 2021 Gracias.